Básicamente era una canción que quería que le llegara a las mujeres, a las que se sientan a las mujeres y a las que se la quiera gozar, de sentirse reinola, de sentirse bien con uno mismo, de sentirse con poder de decisión, de actuar como uno quiera, de vestir como uno quiera y en verdad es como una canción para celebrarse y quererse a uno mismo y ya. Hablemos un poco del EP, ¿cómo fue trabajar con él? Pues muy bien, es una gran experiencia siempre trabajar con él porque él pues está muy metido en la industria de la música también más latina y el ritmo de allá y todo y siempre lo reaprendo mucho, me da mucho los truquis de la industria para que los temas lleguen ya a otro nivel y sean más hits, así que ha sido un placer y eso y como una clase muy muy buena, he aprendido muchísimo. Si te pido una cosa que aprendiste ahí de trabajar con él, ¿qué sería así como algo? Lección de oro. Lección de oro, siempre di lo que sientes, o sea no tengas miedo a… porque por ejemplo él me puede proponer una idea y pues él es un productor muy respetado y tal y tiene mucha más experiencia que yo y a veces pues yo me puedo quedar como, ok, pues su idea, su idea, porque él es el que sabe y es como, no, porque batial soy yo, ¿sabes? Y siempre tengo que seguir siendo así y nunca cambiar algo que yo siento que tengo muy bueno, lo que siempre digo mi opinión, nunca me da miedo decirla aunque sea súper pesada porque a veces las ideas que tienes más inseguridad o las barras a veces o las frases que me han dado más inseguridad, luego las he dicho en el estudio y todo el mundo, ¡guau, es buenísima, ponla, ponla, ponla! Y yo, ¡hostia, es que no sabía si ponerla porque es muy spanish! ¡hostia, es que no sabía si ponerla porque es muy tal! Y luego todo el mundo te dice, no, no, sí, tú siempre confía en tus ideas, así que ese es el mejor consejo de él que me he llevado. Hermoso, y también hablando un poco de decir lo que pensabas y lo que sentís sin miedo, algo que veo mucho presente y en nuestro medio es muy cannabis, yo veo muy presente el cannabis, te armás un corro en tu sí también, tenés una chala en la ropa, ¿me puedes contar un poquito de tu relación con el cannabis? Bueno, en realidad, pues, siempre he tenido una relación estrecha, la verdad, siempre me ha servido para relajarme, para concentrarme, para inspirarme, sí que es cierto que últimamente hago un poco más ajetreada y vivo una vida también un poquito, intento un poco más sana, ya se me pasó, soy joven, tengo 24, pero ya no ando todo el día por ahí, de fiesta, bebiendo, tal, y yo me levanto, madrugo, entreno, como sano, y es cierto que yo, si tengo que hacer mil cosas durante un día, si fumo mucho en la mañana, ya no puedo concentrarme, ya no las puedo hacer igual de bien que las haría, pero sí que es cierto que sigue siendo algo súper especial para mí, para componer en mis momentos de relax, en mis momentos de eso, de creatividad, ya sea para música, como para outfits, como para ideas, para un videoclip, para lo que sea, el cannabis y el hachís, siempre he tenido una relación estrecha y me llevan al punto ese de inspiración. Si pudieras compartir un porro con nadie, en vivo o muerto, quien sea, en cualquier momento de la historia, ¿quién sería? Uff, qué buena pregunta. Iba a decir Tupac, pero es que lo compartiría con Rihanna, que está viva, lo compartiría con Rihanna de más species como yo, sí, soy fanática de Rihanna y lo compartiría con ella. Y hablando un poquito de eso, o sea, obviamente Rihanna sería una de las respuestas, pero tu collab del sueño, de vuelta. Una en inglés y una en español, digamos. Pues en inglés yo diría Vibes Carter, que es uno de mis artistas favoritos de Jamaica, y en español, Django Flow. Mirá, ¿por qué te... en español? O Anitta, ahora mismo Anitta, es que Anitta siempre me ha gustado, pero últimamente aún me gusta más, y ella en español o en portugués incluso. Obviamente ahora un poquito de LP, 19 de marzo. O sea, sé que tiene algunos temas que ya salieron, otros inéditos, se llama Warm Up. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles son las principales influencias? ¿Cuál es mi intención? Bueno, creo que algo especial que da LP es que es como un nuevo registro mío que creo que empecé a abrir y a sentir un poco más segura con Blin Blin, que son las barras. Yo siempre he sido muy melódica y muy narrativa en mis canciones, pero últimamente me siento muy cómoda con las barras y como esas imágenes, esas frases que me vienen como una foto en mi cabeza y las tengo que escribir. Y creo que destacan más las barras que las historias en este EP y que tienen mucho, mucho, mucho de baile y de warm up y de escuchar mientras bebes antes de irte a un party. Y de momento, como le podemos ir a un party, de escuchar mientras bebes en casa y ya está. La última, le pones mucha atención a tu look y a tu estética. ¿Cuál es el valor de mostrar una estética empoderada? Al final es mi, como decirlo, mi estilo personal, mi identidad un poco que me he ido creando con los años, con los elementos que he descubierto que me hacen sentirme más cómoda, más guapa, más yo o más la mejor versión de mí. Y nada, me encanta experimentar. Si te fijas, puedo llevar desde, yo creo, mis icónicas o mis más famosas pelucas rubias, que es como uno de los datos más significativos de Baguial, te la imaginas con la peluca rubia y tal, pero siempre puedo cambiar de color, probar cortes diferentes. Al final es como una imagen muy concreta, pero si te fijas nunca paro de experimentar ni de probar cosas. Es simplemente lo que me nace y lo que me hace sentir bien. Sí, súper, ¿no? A lo largo de los años el cambio es muy loco. Viste, estaba mirando videos hace cuatro años como, wow, es otra persona, pero todo el tiempo. Sí, no parezco ni la misma, pero porque obvio, yo empecé con nada, no me sabía ni maquillar, yo no tenía nada ni una brocha para ponerme, y pues obvio, siempre he sido una mujer presumida, pero me empecé a adentrar más en todo esto y pues tengo muchísimas más herramientas para explotarme a mí misma y para llevarme a donde yo quiera.